5 o 7 minutos. Ese tiempo lo voy a aprovechar para señalar o referir una vez más que mi defendida es absolutamente ajeno a los hechos que se le imputan y es inocente de todo aquello por lo cual ha sido acusado. Este juicio oral y público no ha sido solo, o mejor dicho, no ha sido la reiteración o una teatralización de lo sucedido durante la instrucción. Realmente después de haber visto a más de 120 o 150 testigos, realmente la verdad se ha reflejado en este juicio oral sobre todos los tópicos que eran materia de investigación, muchos de los cuales, o la verdad sobre muchos de los cuales había permanecido oculta, oculto durante la instrucción. Y respecto a esta verdad que ha surgido en este juicio oral y público ante ustedes, señores jueces, es sobre lo que han de resolver todos los planteos que ha formulado esta defensa. Defensa que ha tenido que llevar adelante una tarea realmente titánica porque ha tenido que aportar bibliografía donde no lo aportaron ni los peritos oficiales ni los acusadores. Donde ha tenido que traducir bibliografía para demostrar que aquella aportada por los peritos oficiales, en muchas ocasiones, por no decir siempre, reflejaban exactamente lo contrario a lo que ellos sostenían. Defensa que ha tenido que aportar jurisprudencia para probar fehacientemente que todos los planteos son jurídicamente viables. Defensa que ha tenido que estudiar a fondo cuestiones sumamente complejas para decirle al tribunal y para señalarle al tribunal que también se equivocan aquellos que vinieron a este tribunal a decir que sus procedimientos eran absolutamente infalibles. Y defensa que también ha tenido que hacer referencia a causas conexas para demostrar que las mismas fueron comenzadas o cuya génesis fueron las iniciativas de terceros y no la consecuencia de los dichos de mi defendido a preguntas de la señora fiscal. El distinguido querellante refirió o señaló que cuando este defensor le pidió al tribunal que por un minuto dejaran de lado el ADN que fue llevado adelante de un modo irregular y que por 30 segundos diran validez o credibilidad a sus dichos respecto de los apremios de los que había sufrido, porque de ese modo todo encajaba dentro de este debate, dijo que yo había recurrido al pensamiento mágico. Y todo lo contrario, porque el pensamiento mágico es aquel que hace uso que se refiere a la fe, al sentimiento, a la creencia. Y lo único que les pedí y les pido, señores jueces, es que dicten sentencia no teniendo en sus cabezas el prejuicio de que Mancheri es culpable y que dicten una sentencia conforme las reglas de la sana crítica sólo con lo que ha surgido en este debate. También, respecto a algunos puntos que señaló la querella de este juicio oral y público, también ha resultado claro que Mancheri fue 5 veces a la clínica porque no tenía nada que ocultar. Y resulta también absolutamente claro que las heridas que tenía el viernes al mediodía cuando se hizo la ecografía abdominal, nada tenían que ver con aquellas que tenía el viernes a la noche, porque las mismas eran resultado de los apremios que había sufrido ese viernes conforme él lo relató. Por eso, y conforme a lo que él dijo respecto a cómo habían sido esos apremios, que se le hayan sacado en la fiscalía esa noche fotos desnudo de partes íntimas, como genitales y pene, tanto desde el punto externo como desde el punto de vista interno, o sea, como interno, no tiene absolutamente nada que ver y desde el punto de vista racional no tiene ninguna explicación porque fue él quien claramente señaló que había sido quemado en abdomen, en brazos y en espalda. Y también señaló y aclaró antes que se le llevara adelante el examen que no había sido picaneado, sino que había sido quemado. Y para finalizar, voy a decir que todos los planteos que ha hecho esta defensa en este juicio oral y público, además de ser absolutamente novedosos, los mismos se han basado exclusivamente, reitero, en la verdad que surgió en este juicio oral, por lo cual mal puede pregonarse que alguno de esos planteos sean alcanzados por los principios o los presupuestos